A continuación, un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo. El doctor Carlos Aguilar anunció en conferencia de prensa que renuncia de forma irrevocable a su cargo como director del Instituto Hondureño de Seguridad Social tras no recibir el apoyo político necesario para la ejecución de proyectos. Hoy me dirijo a ustedes con un profundo sentir de responsabilidad, compromiso, pero también con un gran pesar al tomar la decisión irreversible de presentar mi renuncia al cargo. A pesar de todos los esfuerzos y logros alcanzados en este corto tiempo, señaló. La Federación de Fútbol de Honduras compartió la fotografía del Papa Francisco con la camiseta de la Selección Nacional como obsequio del ministro de Educación Daniel Esponda y su esposa, la diputada Erika Urtecho, en su visita al Vaticano. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellano, sobre la SISI, señaló que hay un buen porcentaje de la clase política que no quiere que venga al país. Lamentablemente no es una plataforma internacional que vamos a tener en los próximos días o antes de que finalice este gobierno. Solamente nos quedamos con esa promesa al inicio del gobierno y que posteriormente solo hemos visto obstáculos desde el poder ejecutivo, desde el legislativo, para que esa misión no venga al país, dijo. El presidente de Argentina, Javier Milei, asistirá este próximo 1 de junio a la toma de posesión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para su segundo mandato, según confirmó este lunes el portavoz del gobierno del país sudamericano, Manuel Adorni. Este fue un resumen de las noticias más importantes en Radio América hasta este momento. Radio América, la voz informativa del pueblo.